La Secretaría de Educación en el Estado, Ana Isabel Vázquez Jiménez, señaló que se ha registrado un mayor aumento de la matrícula escolar en todo el Estado para el nuevo ciclo escolar, y con esto, agregó que hay municipios donde son necesarias la creación de nuevas escuelas. Además, dijo que en el caso de Cozumel, no hay contempladas nuevas escuelas, pero se tiene cobertura completa en varios rubros para poder mediar la situación del incremento en la matrícula. Siempre tenemos un incremento de matrícula, sobre todo aquí en la zona norte, estamos hablando de entre 2.9 y 3.2 de incremento, estamos hablando de entre 3 y 4 mil alumnos de nuevo ingreso. Estamos listos, ya arrancaron la construcción de nuevas escuelas, sobre todo en Benito Juárez y en Solidaridad. Aquí en Cozumel hay un programa de mantenimiento mayor, que este estaría arrancando por ahí del mes de junio a julio. En Benito Juárez y Solidaridad son los dos municipios donde requerimos construcción de nuevas escuelas. Los demás estamos listos para atender matrícula en todos los niveles educativos. Tenemos algunas escuelas que son de preferencia, pero tenemos cobertura en todas las demás, entonces hay que convencer a nuestros papás. Estamos trabajando fuerte con la capacitación de maestros, con tener todas las escuelas en buenas condiciones, de tal manera que tenemos cobertura. Quizá no en la escuela que quieren o en el turno, pero hay cobertura para todos nuestros estudiantes. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.